hola buenos días hoy vamos a hacer unas setas de cardo con gambas esto está súper rico así que vamos a ver ingredientes vamos a montar nuestra mambo y vamos a empezar a veréis espero que os guste a mí me encanta esta receta así que manos a la hora empezamos vamos a necesitar 250 gramos de gamba fresca bueno fresca o congelada y la descongeláis pero que no esté cocida con la piel la cabecita y todo porque lo vamos a aprovechar todo vamos a necesitar también 500 gramos de como veis setas de cardo vamos a necesitar un poco de pimienta sal 20 gramos de mantequilla 30 gramos de aceite de oliva vamos a necesitar 200 gramos de agua vamos a necesitar dos ajitos cebolla lo he pesado las cebollas son 150 gramos así que más o menos con todo esto ya veréis qué rico sale así que lo que vamos a hacer primero es pelar todas las gambas y vamos a separar la cabecita vamos a quitar todo esto vamos a coger un cuenco y vamos a ir separando lo que son las cabecitas vamos a guardar todo separamos esto y dejamos la gambita así vale peladita voy a ponerla ahí así que bueno ya sabéis cómo se hace no no tiene esto mayor secreto que ir pelándolas y separamos las pieles en un lado de las pieles y en otro las gamas bueno pues ya tenemos las cáscaras y las gambitas por otro lado y ahora lo que vamos a hacer es poner en el vaso lo que son las cabezas y las cascaras mirad vamos a coger la jarra cerámica con la mambo mix vamos a poner a ver vamos a poner lo que son todas las cabezas los cuerpos vamos vamos a poner 10 gramos de aceite así vamos a poner la mantequilla que son 20 gramos de mantequilla y vamos a poner también la harina que hemos puesto 10 gramos de harina todo y ahora vamos a cerrar bajamos uno pasamos el otro ahí y vamos a programar como hemos puesto la jarra cerámica con esta no se nos pega y tarda mucho más vamos a poner tiempo 6 minutos decimos ok temperatura vamos a poner 120 vamos a ponerle a tope porque para eso tenemos a la jarra de cerámica y vamos a bajar vamos a poner mirar si lo hacéis con la pala amasadora pero con la jarra y nos bajarle la potencia calórica por lo menos al 6 y le tendréis que añadir algún minuto más o sea ponerle por ejemplo 8 minutos 120 grados potencia calórica al 6 y lo hacéis con esta de cerámica lo vamos a poner ahora a velocidad 1 y lo vamos a dejar tal cual ahí, velocidad 1 no vamos a bajar la potencia calórica, ¿vale? ahí que empiece cancelamos vamos a abrir mmm, que olorcita ahora lo que vamos a hacer es poner agua ponemos el agua movemos las gambitas lo que son las cabezas vamos a cerrar ponemos el pasador y ahora vamos a poner mirar, vamos a poner 4 minutos 4 minutos, ok vamos a poner 100 grados ahí, ok y vamos a poner velocidad a ver, vamos a poner velocidad 3 el máximo para que lo mueva rápido escucharme, si lo hacéis con con la jarra inox dejarlo tal cual no bajéis ni potencia calórica ni nada son solo 3 minutos o sea, son solo 4 minutos a 100 grados así que dejarlo tal cual, ¿vale? ahora, que nos lo haga ya está acabando vamos a abrir wow mirad que maravilla que caldito vale lo que vamos a hacer es colarlo que queda un caldito pero vamos vamos a colarlo bien y vamos a coger y vamos preparando la jarra inox lo terminamos de colar y preparamos la jarra bueno, ya tenemos puesto la jarra inox con las cuchillas fijaros que caldito hemos sacado más rico y ahora vamos a poner lo que son la cebolla y vamos a poner también los 2 ajitos así vamos a pelarlos el ajito me gusta pelarlo en el momento este se me resiste un ajo a ver si este se me resiste menos vale y el otro ajito vamos a trocearlo a velocidad 6 ponemos velocidad 6 y lo troceamos unos segundos vamos a bajar los restos y vamos a poner los 20 gramos de aceite de oliva que nos quedan así perfecto y ahora que se sofría vamos a cerrar cerramos y vamos a programar vale vamos a ponerle a ver cancelamos terminarlo cocinado se me está quedando sin wifi ahora vale vamos a ver vamos a poner tiempo vamos a poner 6 minutos vale tiempo 6 minutos velocidad 1 temperatura 100 grados mis dedos de verdad que son vamos 100 grados y vamos a bajar la potencia calórica a 6 y ahora decimos que adelante que se sofría un poquito la cebolla y el ajo mientras se está sufriendo vamos a coger las setas y vamos a ir cortándolas un poco no hace falta que las cortemos mucho pero que queden grandecitas pero si que les vamos a dar un cortecito que olorcito más bueno hacen por favor las vamos cortando las vamos cortando os va a encantar esta receta yo os lo digo yo que la he hecho varias veces y siempre que la he hecho a todo el mundo le ha encantado así que las troceamos y esperamos que termine ya ha terminado abrimos que rico ahora vamos a coger las mariposas y claro mirar a ver donde están las cuchillas para ponerlo delante de las cuchillas vale ya he separado yo así que puestas vale y ahora vamos a agregar las setas pondremos por al lado de las mariposas las setas y vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta ya sabéis que lo de la pimienta va a gustos vale cada uno que ponga la que le guste y crea conveniente vamos a cerrar cerramos el testillo vale y ahora vamos a programar vamos a poner tiempo 15 minutos 14 15 minutos ok vamos a poner temperatura vamos a ponerle 100 grados buscamos el 100 ponemos 100 grados que me paso ahí ok vamos a bajarle la potencia calórica al 6 ahí al 6 y vamos a poner velocidad 1 por supuesto ahí ok y ahora ya le decimos que empiece que nos sofría bien las setitas con todo con la cebolla y el ajo ya termina abrimos huele esto vamos que para qué os voy a decir como huele mmm están genial las setitas vale ahora lo que vamos a hacer vamos a poner a las gambas un poquito de sal y vamos a ponerle también un poquito de pimienta vale las vamos a incorporar y lo que vamos a hacer es poner el caldito que habíamos hecho antes fijaros que cremita por favor eh ala vamos a bajarlo que rico vamos a cerrar así primero uno y luego el otro vale y ahora vamos a poner tiempo 4 minutos decimos ok velocidad 1 así vamos a ponerle eh 100 grados velocidad 1 ok ahora 100 grados y lo vamos a dejar tal cual estos 4 minutos al 10 y que nos lo termine de hacer vais a ver que se quita bueno ya ha terminado vamos a comprobar como nos ha salido de rico bueno esto está espectacular mirad vamos a sacar toda la salsita y como veis esto está increíble hemos utilizado las dos jarras hemos utilizado las mariposas mirad que maravilla espero que os guste dame un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas hasta la próxima receta espero que lo disfrutéis está riquísimo que lo disfrutéis no 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 no